Hola gente que tal, nos encontramos en un nuevo entrenamiento el día de hoy y pues el día de hoy vamos a entrenar plancha he estado notando cambios, es decir mejoras en cuanto a mi estático ya que pues viví mi lesión, lo dejé de entrenar y pues perdí muchas cosas y bueno estoy en el camino de recuperar todo y han ido viendo que he estado mejorando un poco mi front, mi plancha y el día de hoy, pues hace unos días atrás sentí que ya estoy como que escapulando un poco más la plancha tal vez no tengo tanto hold ahora, pero estoy recuperando el hollow que es ahorita lo que me está importando más y nada, igual lo demás tengo que ir recuperándolo poco a poco y van a ir viendo lo que voy a hacer en este entrenamiento, los ejercicios, los combos y tal así que bueno vamos a comenzar con los combos, vamos a ver que tal nos va, intentando mantener la forma y nada, esperemos poder rendir bien el día de hoy ya que el día de ayer le metí también plancha, algo suave, ligero pero bueno, vamos a ver que tal nos va el día de hoy y antes de comenzar recuerden que la marca Dark Power tiene productos disponibles en su tienda tanto magnesio como paralelas, así que cualquier info pueden ir a buscarlos allá en la página que estará en la descripción sin nada más que decir, espero disfruten del video de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hay mejoras, si les digo que hay mejoras hay como mierda solo miren los antiguos videos y dejarlos para que se encuentren ahi les voy a poner unos videos para que vean lo voy a cerrar voy a cerrar hay un juego que la mayoría hace cuando cuando esta practicando la plancha en press el es subir a puro hombro que aprendas a subir del tuck en bloque aquí para que subas completo solo con hombros el juego es de bloque aquí bloque arriba viste su intención muchos hacen esto claro no haces al lumbar ahora vamos a ver que tal sale el press vamos no allá acá hago noción a por ejemplo aprendas a dividir intenciones de palanca ahí vas a encontrar la fuerza de empuje de una plancha y una retención ahora eso va acompañado a un juego escapular pero siempre busca la intención de no solamente ganar fuerza aquí en el mismo movimiento sino buscar la intención también de que tengo que empujar entrar de esa manera vas ganando una fuerza ahora hay intención de aguante ahora luego hay intención también de empuje muchos olvidan de fortalecer esto claro se concentra mucho en esta parte el torso pero no pero descuidan esta parte exacto ya vamos a hacer creo que la revancha porque me he quedado picón con eso sacaron las dark power puro hombro 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 agrupa te arriba agrupa te arriba agrupa te arriba termina de agrupar te arriba termina de agrupar te arriba cayendote te doy un 7 vas a buscar todo el ancla del hombro solo mantener el hombro bueno esos son los ejercicios que hemos hecho hasta el momento como vieron hice un ejercicio que si domino en realidad pero hemos hecho un pequeño cambio para hacer un trabajo en específico y pues dependiendo de eso a veces suele costar más o suele costar menos pero en este caso si cuesta más porque si es una diferencia el apretar ciertas zonas y tal aunque me cuesta respirar porque después de terminar cada serie es como que termino como que con la lengua afuera y con casi nada de aire pero nada es una cosa que se va a tener que ir corrigiendo con el tiempo pero nada de momento tengo buenas sensaciones estoy respondiendo bien hay ciertas cositas que mejorar, que aprender porque siempre se aprende y nada vamos a ir con el siguiente ejercicio que pues esperemos poder aguantarlo y nada vamos a ir con el siguiente ejercicio y nada vamos a ir con el siguiente ejercicio y nada vamos a ir con el siguiente ejercicio y nada vamos a ir con el siguiente ejercicio y nada vamos a ir con el siguiente ejercicio y nada vamos a ir con el siguiente ejercicio y nada vamos a ir con el siguiente ejercicio bueno hemos llegado a la parte final del entrenamiento de hoy pude responder bien he estado aguantando los ejercicios y tal obviamente hay que ir corrigiendo el aguante la cantidad de repeticiones para poder ir más cómodo pero como vieron solo le he mostrado las dos primeras series ya que hemos hecho más volumen y pues más intensa ha sido y nada para que solamente tengan un vistazo general de lo que se hizo hoy bueno espero con el pasar de los videos vayan viendo la mejora que estoy haciendo en mi plancha de verdad yo sí estoy sintiendo y he visto mejora igual ahí habré puesto algunos comparaciones de mi plancha anterior con la que estoy haciendo ahora y nada sí que se nota la diferencia para mí y nada toca seguir trabajando toca seguir entrenando para poder ir mejorando la plancha que es el objetivo y los demás estáticos también y bueno más adelante estaré haciendo un video más enfocado también al front lever que también lo estoy entrenando y nada ha sido un buen entrenamiento el día de hoy y estoy a gusto con lo de hoy que hemos hecho y bueno espero les haya gustado el video de hoy si es así no se olviden dejarme su like alto en power para seguir subiendo contenido constante nos vemos en otro video chao y y